Antes de ti todo fue tiempo y esta sensación de vivir bajo la tierra. Andaban mis sentidos vagando entre raíces. Todo era subterráneo. Chocaban mis abrazos contra los minerales, dejaban las caricias carbón bajo las uñas y los besos resbalaban, sucios y derretidos, sobre una carne de lodo húmeda y triste. Todo era subterráneo como el odio y la envidia. Todo era externo. El sudor de una noche de placer fugitivo, las heridas errantes, los oasis sin nombre. Ni miradas ni muslos resistían al alba. El posible futuro naufragaba en la piel y por dentro, silencio, silencio, silencio. Antes de ti todo fue tiempo, todo fue tiempo perdido y subterráneo. Ahora tú eres el tiempo que me queda. He ido marcando los días con tu nombre. A ti te pertenece completo el calendario. A ti te pertenece completo el calendario.